Joder, te agarra de la isla PINCHEJOSUEN TE DIJE TE DIJE Me quería poner atrás y te pusiste ahí El pez otro convocnoc� Err, me va tan contento en mí No tengo materiales, no, no tengo materiales, son dos contra ellos y no tengo materiales. ¿Los mataste? Si. ¿Los mataste? Guayos, no me siento que el juego. Oh, que la chingada. Guayos, este es buen. Es, este es... No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Deja la mano, no tengo Yo tampoco De que necesitas De... De esta De esta De esta De esta De esta no lo mangas dame mi escopeta y no, no no, no me vas a dar tu escopeta NA NOO ME ME VAS A DA DE TU ESCOPETA jejeje yo voy a dar la siguiente yo voy a dar la siguiente tengo la pregunta viejo jejeje no te la ching en el ching yo 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 El guardado ya murió. El guardado ya murió. ¿Se fue? No, no. Ten cuidado, pero aquí tienes que haber gente. Sí, aquí están. Ven, ayúdame. Imagínate. ¡Aquí está a uno! Cómo no, a favor. Güey, son dos equipos. No, es uno. ¿A qué no? Porque ya metemos. Pero son cinco ahora. ¡Nos hojas! ¡Nos hojas! Lyser son dos equipos, güey. no mames no mames ¿No puedes vivir bien nosotros? Si Hay otra persona Toma tu minicel Toma tu escudo Hay otra jugada Toma tu escudo ¿Me puedes vivir sinceramente? ¿Me puedes vivir sin sinceramente? ¿Me puedes vivir sin sinceramente? Qué ganado Te hubieras tapado ¡Vete ahí! ¿Están disparando? Acá hay miniscudos Minipotis ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? Si Vámonos en mi dieta No te voy a hacer eso 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 Vamos chingados Vámonos en mi dieta Sabe como Yo maté a todos ¿Cuántos tiempos? Chico a la bestia Pinche wilfredo Pinche wilfredo No se que es ¿Qué es eso? No se Hay presidencia ahí, ¿Quieres atacar? ¡Dalo al pep! ¿Lo ves? ¡Todo uno, uno, uno! ¡No se puede perder el pep! ¡No se puede perder el pep! ¡No se puede perder el pep! Están bajos, güey, están bajos, disparales ¡Ah, pinche! ¡Sasacona! ¡Amen! ¡Una ciencia! ¡Una ciencia! ¡Una ciencia! ¡Oh, no, no! ¡Niño! ¡Ya gané, no! ¡No! ¡No! No tiene batería, güey ¡No tiene batería, güey! ¡Deja de todo! ¡Deja de todo para mí, por favor! ¡No hay batería! ¡Map, más, 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 más! ¡Baja, baja! ¡Ay, gringo! ¡¿Cómo te quedas con este juey?! es que lo están viendo yo wey eso es un corto quien wey un maritito eh que es un corto eh ya casi ya casi que es un corto ya ya ya, no te vas ¡ahá! 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 bueno cuánto atrás me van a subir viviendo atrás ven ¡No mames! ¿Cómo me chocan las personas así? ¡Güey! Me están atacando a mí, ven, ayúdamelo ¡No mames! ¡Ya me muero! ¡Dale, dale, quita! ¡No! ¡Gustos lo pudieras haber matado si lo hubieras construido! ¡Gun! 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 ¡Que yo agarré tu cabeza y irme! ¡Ell lo siento! ¡Eh! ¡Yo te tengo malo, pero...! ¡No puedo hacer muchas cosas para ti! ¡Güey! ¡Ese tipo me chocan! ¿Cuánto te quito de vida, güey? Pues si me lanzó una pinche... ...bomba, güey... ¿Y ahora vas a mis hijos? ¡Gun! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Con pundores! Te amo, te gusta mucho A mí, los guantes de C Te amo, mam A mí, los guantes de C 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 no no ¡Lo manté! ¡Lo manté! ¡Lo manté! Quedan dos hijos de puta ¡Allá vano! ¡Allá vano! ¡Está volando! ¡Está volando! Es el último que queda ¿Dónde está? ¡Está volando! 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 por ejemplo y y No no estamos en esto, pero si te da un favor si te da un respeto. No, 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 no. No deberías tener un gran favor si te estás. Ok, recreata. No, pero si quieres que me se te... Que no. no no ¿De front? No A mi ya no me confieron ¿Somos a mano o cojo? No, somos a 20 Ay Dios, gracias a la muerte ¿Qué pana yo? ¡Gracias a mi Amor! ¡Gracias a mi Amor! ¡Gracias a mi Amor! Pito ¡Jajaja! ¡Yo no dije nada! ¡Ah! Es del martelso como el del tío ¡Anda! ¡Alta bien! Por eso no te voy a llamar ¡Pues lo vas a llamar! ¡Poco me tocó el ser! El larguero Oh ese me gusta a mi Si, está muy chido Si tienes ayuda te lo doy ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ladita! ¡Vendita! ¡Vendita! ¡Vamos! No, no, se cayó esta escuada. ¡Suscríbete! 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 ¡Piniento! Vamos, capitan a América Vamos todos a coger a tu mamá Estos no me gustan a mí ¿Quién güey? Los Iron Man No me gustan más o menos A mí no Están bien, no, está para volar, sí No más para eso No, está bien para... Yo también para... Yo también para... Yo también para... Yo, 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 yo Capitan América Y a... No me gusta estar en el equipo de los Avengers ¿Por qué? Hablé un poco más malo para ver si me puede salir el día de la noche ¿A dónde va a pasar también? Sí, sí, güey Yo, yo, yo sé cómo se... Sí, yo, 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 yo sé cómo se... Sí, yo, 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 yo sé cómo se... Qué tendrán las armas a las personas se... de las armas a las personas sin estar en América Eseo mío Si no Esobil habrá sido... Estudiera chido porque lo hicieron, un horeo... De la lava F sperm No voy por estas armas Estuviera sido porque pueden... ...curar desde el aro Como van a quitar muy rápido Esto es todo, esto es lo mejor como manas y ya lo van a quitar Si ahora no entiendan, esta cosa va a ser mucha... Muy exclusivo ¿Qué es quien quise hacer ahora? La vida es ella y ganó La vida es ella y ganó ¿Cómo? No, 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 no Ah, lo que odio, lo que puede matar ¡Eh, qué onda! ¡Eh, qué onda! ¿Cómo está la marihuana? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya no se me abre ¡En el único que te vas a hacer que este! ¡Este es mi peor ya nomás! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Por qué todos me atacaron a mí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No reso! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy divertido Es divertido No creo que es bueno ¿Puede? 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 1 1 1 Abraham ¿No sab hated que extiende? ¡Dame! te iba a 1v1 te dijo que lo tenemos a 1v1 también debemos tener 1v1 All right, I'll go first, I'll go first. Stop shooting. Come on now, come on over here. There's one V1. Stop shooting. All right. They hit him. I play those guys when I have 1 V1. Yeah. It's such a fire. They hit him. There we go, they're almost there. We're gonna come on, come on. Stop shooting! They hit him! No, 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 no. Let's kill you. No, 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 no. no i will not kill you i will not kill you guys let's be friends guys we didn't see ok let's be friends but don't kill you either let's be friends oh ok bye checker ok bye checker i was going to break through that big fine ok 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 okay ok 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 ¿Qué es lo que pasa? Los voces son muy divertidos ¿Por qué le damos a 15? Porque le damos a 1 ¿Quieres un 2v1? ¿Can I play on your team? ¿Can I play on your team? Can I play on your team? ¿Can I play on your team? No No Let's be friends Hello Let's be friends Let's don't kill each other You're playing on phone? No Xbox No Xbox No Xbox How come you can see my epic name? Oh boy Wait Wait Hold on Wait Wait What the hell Oh No 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 Let's go Okay Suck No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, you killed me! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Why is this kid so toxic? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He just come in here with like sleeping! ¡Y a mi solo! ¡Oh, no! i'm just a little bit he's cheering i'm just a little bit ok ah you killed me yeah three kills jerry i mean calfredo stop being such a try hard ok i broke jerry stop being such a try hard ¡Suscríbete! 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 ¡Porque no hay un gran tipo de ¡Bl stick, ¿suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Salace, ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 no cdp no 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 i'm in the window dang he's so good cdp 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 hold on hold on let me see this is so dang that's a cool window oh man you killed me oh my god oh my god let me see chichi b is here to the rescue i gotta get this guy he sucks yeah he sucks he's the worst player oh what y'all are down there oh you're so good yeah we got the next ninja right here hey i thought we were a team yeah what happened no i will not trap you okay i will not trap you okay i will not trap you okay okay i thought we were a team yeah thank you are you awesome yeah i'm the best player in the world hey the other the other kid sucks right the other kid sucks right yeah cause that's how much he sucks did you just say i suck yeah i suck oh 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 thank you oh 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 i get out of here oh i got this bro i got this bro i got this bro i'll fight with him alright you you're the pro i do yeah he sucks right he sucks right i do no not you that guy has to do that yeah that guy has to do that that guy has to do that he sucks hehehe dang that's not gonna go you trying to let him say that to you yeah i'm sorry guy i think we made a great security hehehe 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 out okay hit me i'll start D yeah ¿Cómo te traes al bebé? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y a un buen día? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Buenos! Jerry you said you said I'm the one who was mean when I was like 2, 1, 2, 2, 2, 1 He said that we can 1v1 Not that we are 1v1 I thought he said I will go 1v1 I will go 1v1 Alright after I die we can 1v1 I don't want your team no more I'm nice too I don't want your team You are? Okay I'm going I'm right here I'm right here I'm right here Kill me Did I do damage to you? He's almost dead Alright that's going to be my first kill Watch He's going to be my first kill Flipping doodle head I'm going, I'm going, I'm going He's a poodle head He's a poodle head He's a poodle head Is it okay if I can practice my build? Yeah He's a pooh pooh pants Pooh pooh pants Oh what's that? Toot toot train? Okay Hey bro It's theode Hey bro Go to me I tow to me Ok, I'm going I'm right here I will have revenge Hey, what's your name? Ah, snap, wait, doodle heads, I fell What happened to the kid? What did you say? I don't know I'm not my leg 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 No I see I see He killed me Come in here No, no 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 Are you trying to kill me? Are you trying to kill me? I broke his trap You killed me too You got me, you got me so to be I'm trying to kill a handle No, don't listen to him, he's a fool's head ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, I did it! ¡Let's go! ¡O! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, oh, oh! ¡Sorry, bro! ¡I didn't know that I was here! ¡Ok! ¡Yam! 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 ah snapples hey i'm fighting the poopoo pants hey how old are you i'm just supposed to be asleep are you a pro Fortnite player i play on my ps4 mic i thought you said you play on xbox no it's not my ps4 i'm on my ps4 now oh dang you're rich i'm gonna save it again on my ps4 oh you're so rich no no i didn't mean to edit did you over here yeah i killed him yes i did look i'm alive don't kill me don't kill me i'm alive look i killed him see he's over there why don't you kill me why don't you kill me i'm gonna save you hey 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, no he seces! ¡Oh, no he seces! ¡I'm gonna save you! ¡Oh, sorry! ¡I thought that was him! ¡Hey, this is me! ¡This is me! ¡I'm TTV! ¡He's right there! ¡No, no, no! ¡Tran, tienen, ¡es que utiliser! ¡No, es mi! no crees el pelas siempre las pero si se ha traído el pecado yo lo que es verdad es como si ya se está oh what did you do he killed you he killed you he killed you he's not the real one you see oh you're such a tryhard oh hey i killed him oh no he killed you i'm gonna save you i'm gonna go save you yeah i killed him i'm a pro he killed you again oh yeah wait bruh someone else join oh oh hmm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!